Bienvenidos a un nuevo capítulo de EVE Online desde cero. En esta parte vamos a hablar de las distintas naves que hay en el juego, sobre todo de su equipamiento, cómo se relacionan unas cosas con otras, cuáles son los módulos que tiene sentido equipar o como se dice dentro de EVE, fitear en la ventana de la estación o del neocomp que nos permite cambiarlo, cómo podemos hacer para alterarlo, cuáles son las cosas que tiene sentido colocar y cuáles tiene menos y sobre todo cómo aprender qué módulo va en cada sitio y por qué motivo se usa ese módulo y no otro. Pondremos varios ejemplos, pero antes vamos a explicar un poquito en qué consiste la información que se nos muestra en la ventana de fitting antes de lanzarnos a soltar módulos en él. Bueno, vamos a salir de la estación para hacer esto, a pesar de que el fitting se hace en el interior de la estación o cerca de una nave con servicio de fitting o al lado de un mobile depot, una unidad que se puede desplegar en el espacio, hay una serie de ítems que nos permiten hacer fitting, por regla general no podemos cambiarlo en el espacio. Pero bueno, la ventana se puede abrir y de hecho es lo que vamos a hacer ahora. Voy a poner la nave en una órbita alrededor de la estación para irnos muy lejos y aquí se queda. Bien, ahora vamos a abrir la ventana de fitting. La ventana de fitting está en el neocomp, en la estación está en el menú de la estación. Pero nos deja abrirla en cualquier momento y se nos despliega así. Es la versión compacta. Aquí lo que nos está mostrando es qué módulos tiene la nave del total que tiene, cuántos tiene módulos en él y los que no, pues viene un agujerito indicando que no tiene nada puesto. Los slots bajos tienen una rayita, los slots medios tienen dos, los slots altos tienen tres y los rigs que no tiene esta nave tienen cuatro. Bien, hasta hace no mucho, si queríamos jugar con fittings y ver este tipo de cosas, teníamos que recurrir siempre a programas externos como son el EV Fitting Tool o el Biton Fitting Assistance, que se llaman EFT o PIFA respectivamente. Que hacían que tú podías importar tu app y tu personaje, meter tus skills y entonces jugar ahí con todas las naves del juego y demás. Bueno, hace poco CCP por fin incluyó un simulador de fittings en el juego. Parece mentira que haya tardado casi 14 años en hacerlo, pero bueno, lo tenemos y vamos a hacer uso de él para este tutorial. De todas maneras, antes vamos a hablar de lo siguiente que son las características de nuestra nave. Cuando empezáis y abrís esto y veis las cosas puestas, veis los iconos, más o menos algunos parecen autoexplicativos. Esto es bueno, pues tiene forma de torreta, esto se ve que sale un chorro por aquí y parece que es un módulo de propulsión. Más o menos los iconitos que tienen los módulos te suelen dar una idea de que consiste y con el tiempo estaréis familiarizados con ellos, entenderéis para qué sirve. Sin embargo, la información se consigue haciéndole info a cada una de las cosas y leyendo lo que pone. Prácticamente todo lo que hay en el juego, si no todo, está documentado, está ahí, te dice lo que hace y te lo describe. A lo mejor puede que utilice una jerga un poco críptica para cuando acabas de empezar a jugar. Sin embargo, la información está ahí y vamos a hacer uso de ella. Entonces, como veis, cuando me acerco con el ratón a uno de los módulos, aquí se me ponen varias cosas. Puedo decir que unfit, que si lo hago me va a decir que solo lo puedo hacer en una estación o cerca de una nave o lo que sea, que tenga shift fitting array. El botón de info y el botón de off lineal. Yo puedo coger un módulo y apagarlo. Voy a hacerlo de hecho para que lo veáis. Si yo apago un módulo, lo que ocurre es que se queda inútil, ya no lo puedo pinchar. ¿Qué ocurre? Que si lo vuelvo a encender, de hecho al darle clic lo he encendido, se ha vuelto a poner de color y si os fijáis el capacitor, se ha sufrido una descarga importante. Porque para arrancar el módulo otra vez se necesita mucha energía. Entonces no es recomendable apagar. No hay muchas razones por las que apagar un módulo en mitad del espacio. Podría verlo en casos muy extraños, pero serían excepcionales. Entonces no es buena idea si no estás en las inmediaciones de un mobile depot o de un carrier o de una orca o alguna nave que tenga fitting service y lo podéis utilizar. Entonces vamos a obviar el hecho de que los puedes apagar y vamos a ver lo que es la descripción. La descripción se accede, por ejemplo, haciendo botón derecho show info o bien en el botoncito de la i que hace lo mismo y se despliega la ventana de información. La ventana de información contiene primero la pestaña de descripción donde nos da un poco una idea general, al igual que vimos con la nave, de cuáles son sus características, grosso modo, qué es lo que hace y para qué sirve. La ventana de atributos es un poco más concreta, nos dice ciertas cosas como por ejemplo el espacio que ocupa, físicamente en el inventario, cuánto cuesta activarlo. Cuando activarlo es cuando nosotros pulsamos y empieza el ciclo. Los puntos de estructura que tiene, el rango óptimo, bien, todo lo que influye en su activación y en su utilización, cuánto dura su ciclo. En este caso como es un láser minero, la cantidad que mina, el nivel de tecnología que corresponde. La siguiente ventana que es la de fitting nos dice características relacionadas precisamente con el fitting. Nos dice que este módulo es un slot alto de high power se llama porque van arriba. Cuánta CPU utiliza, cuánto power grid y todo lo que necesite de fitting nos lo dirá aquí en todos los módulos. Requisitos de skills. Aquí te dice qué skills necesitas tener para usar ese módulo. Tú puedes fitear una nave aunque no tengas las skills para llevarlo. Lo que no vas a poder es poner online o desdoquear, o sea, vas a poder desdoquear pero no vas a poder poner online ese módulo si no tienes las skills. Y de hecho te saldrá una ventanita que te dirá no tienes la skill para esto, pero dejártelo poner te lo va a dejar. Y luego en variaciones pues nos dice todas las variaciones que hay en el juego de este módulo concreto. Las versiones de distinto nivel de tecnología e incluso los módulos de facción que ya veremos en qué consiste más adelante. Además viene incorporada la herramienta de comparación. La herramienta de comparación se puede acceder o bien en la pestaña Variations o bien aquí en las cuatro rayitas puedes darle a compare. Lo vamos a hacer para explicarlo. Si le das a compare te abre esta ventanita que es la ventana de comparación porque tú dices, bueno, yo voy al market y digo quiero buscar un láser minero. Y te sale una ristra de ellos y entonces por qué uno vale, voy a decir números inventados, por qué uno vale 20.000 ISK y otro vale 2 millones y otro vale 200 millones. Entonces vienes aquí y te pones a aplicar cosas y dices, pues no sé, capacidad Power Grid, si los comparas, verías. De hecho vamos a buscar la herramienta propia de, a ver, eso es, aquí está. Aquí nos salen los módulos para compararlos. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, rango óptimo. ¿Cuál es el rango óptimo? El rango óptimo, en el caso de una torreta minera, nos lo dice aquí, es a qué distancia puedo tarjetear, no tarjetear, sino minar, básicamente. O sea, el láser minero se va a activar solo si estoy a menos de 10 kilómetros. Como veis aquí, de hecho podemos ordenar por rango, nos dice que estos láseres mineros se activan hasta 16. Y los T2 pues tienen esto, que quieres ver cuál ocupa más CPU o menos, que quieres ver cuál mina más por ciclo. Lo tienes aquí, que, en fin, todo este tipo, no, eso no era, meaning amount, eso es, era la capacidad, ¿no? Porque este no es un módulo que tenga capacidad, pero aquí, por ejemplo, vemos que efectivamente el ore miner es el que más tiene. Pero si tú te vas a buscar en el mercado esto, si es que hay alguno, veréis que esto vale, mira, el precio estimado son 165 millones. Eso es lo que dice el juego, veríamos a ver lo que valdría si alguien lo pusiera a la venta. Es decir, es un módulo extremadamente raro, porque es muy bueno, tendrá una posibilidad de dropear muy pequeña. Y entonces, pues, evidentemente es bueno, pero muy raro. Entonces, va a ser muy caro. Y así, en general, los módulos de facción, los módulos officer, ofrecen ventajas, como que ocupan menos recursos de la nave. Y entonces son preferibles. Pero, ¿a cambio de qué? A cambio de más coste, te va a costar más dinero, comprarlo. Ese coste ya es un compromiso tuyo de decir si ese dinero extra te conviene o no. Pero, si estamos hablando de que te vas a gastar un millón de isks más en una fragata, pues a lo mejor no es mucho dinero. Pero, si estás hablando de que son 100 millones en una fragata, pues a lo mejor te lo piensas. Pero, si estamos hablando de un carrier, 100 millones, pues no es tanto diferencia. Todo va relacionado un poco a lo que estamos haciendo en ese momento y lo que queramos hacer. Bien. Entonces, ahora vamos a ver cómo se une todo esto dentro de la ventana de fitting y cuál es la relación. Voy a cerrar esto. Y, para tener acceso a la descripción de lo que es la nave, los parámetros y todo eso, hay que abrir aquí la ventanita esta de los atributos. ¿Vale? Y se nos abre esta ventana. En esta ventana vamos a explicar de arriba a abajo lo que viene. Por defecto, vosotros seguramente lo tendréis así todo plegado. Pero, bueno, yo lo he abierto para que se vea en el vídeo. La primera parte es el capacitor. El capacitor, ya hablamos en una de las primeras entregas, que es como el núcleo, digamos, es la cantidad de energía que tú tienes disponible para gastar en un momento dado en activación de módulos. O sea, cuando tú pulsas un módulo que puedes pulsar y porque es activo, porque puedes encenderlo o apagarlo, eso tiene un coste de capacitor. El capacitor se va gastando a un ritmo determinado. Tanto mayor o tanto menor, dependiendo de los módulos que estén encendidos y de cuánto consuma cada uno de ellos. Cada módulo te dirá cuánto chupa de capacitor en un momento dado. Aquí nos está diciendo que nuestro capacitor tarda 55 segundos en recargarse desde 0 hasta 149 gigajulios, que es lo que tiene como máximo. Y lo que nos está diciendo aquí abajo es cuál es el exceso de carga del capacitor. Digamos que ahora mismo no estoy gastando nada y entonces la nave no solamente es estable, lo cual quiere decir que incluso aunque active todos los módulos mi capacitor nunca se va a vaciar, pues el capacitor me da de sobra para seguir poniendo cosas antes de dejar de ser estable. Veremos más adelante ejemplos en los que el capacitor se vuelve inestable y entonces este texto se pone rojo y te dice cuántos minutos te duraría el capacitor si tienes todo encendido. ¿Cuál es la que es más deseable? Pues depende mucho de la situación. Generalmente los fittings orientados a PvE, a luchar contra ratas, contra NPCs y demás, eso suele la gente querer que sean estables, porque es un entorno en el que tú te puedes tirar tiempo, en el que vas más relajado, donde no te importa sacrificar DPS y demás. Entonces el capacitor estable implica menos micromanagement, o sea menos microgestión de tus equipamientos para que la nave funcione y no la pierdas. En cambio en PvP como los enfrentamientos, especialmente los de pequeña escala, los small guns que digamos de 1, 5 hasta yo diría que 5 o 10 jugadores como mucho, van a durar un minuto o dos, entonces en ese momento tú activas tus módulos en el momento que sea y los que necesites y tu capacitor pues se resentirá más o menos, pero aunque sea inestable no es una cosa mala per se, o sea no vas a querer tener un capacitor inestable que te dure 2 segundos, vas a intentar ajustar. El PvP es mucho más de hilar fino, de buscar décimas, de rascar de donde sea, de hacer, porque ahí estás luchando contra jugadores que tienen experiencia, que probablemente tengan mejores módulos que tú y entonces ahí ganar significa muchas veces rascar hasta donde uno pueda. En cambio a los NPC, los NPC son bastante tontos y predecibles y ahí te da exactamente igual, o sea a los NPC se les gana base de fuerza bruta, tú tienes más daño que ellos y te los cargas y no te van a matar. En cambio con los jugadores hay mucho que decir, ningún encuentro con un jugador es igual uno al siguiente y todas esas cosas influyen, entonces los fittings más agresivos no requieren que el capacitor sea estable. El siguiente apartado es la ofensa, ¿cuánta es nuestra potencia de fuego? El DPS. Aquí solamente nos va a indicar por lo pronto el daño que sale por nuestras torretas. Lo que dice el DPS es el daño que sale por nuestras armas, no el daño que le llega al enemigo. Eso es otra cosa diferente que se rige por la fórmula de daño, que es un poco compleja y es diferente para misiles y torretas, pero básicamente la fórmula de daño depende de varias cosas. Depende del tamaño que tenga la nave para las armas, que luego hablaremos esto en qué consiste. Depende del estado relativo de movimiento entre tu nave y la del enemigo, es decir, no es lo mismo disparar a un blanco que está quieto, que disparar a un blanco que se está moviendo, ni a qué velocidad y demás. Entonces el DPS, aunque aquí te diga que tu nave hace 500 DPS, tú puedes resultar que estés luchando contra una fragata y tú veas que los tics de daño que te salen no llegan ni al 20%, porque tu DPS es una cosa y el daño efectivo que tú haces es otra muy diferente. Y eso se influye por otros dos factores más, que es el rango óptimo de las armas, que el rango óptimo se define como cuál es la distancia mayor a la que mi arma sería capaz de darle todo el daño que sale por sus torretas a un blanco que estuviera completamente quieto. Eso quiere decir que si mi torreta tiene 10 kilómetros de optimal, si yo pongo un enemigo quieto a 10 kilómetros yo activo mi arma y le voy a dar con todo mi potencial. Hay una pequeña variación aleatoria, pero esa es la definición del optimal. A partir del optimal, por una extraña razón, que supongo que su fundamento es puramente de que es un videojuego, aunque en el espacio no tendría mucho sentido, después del optimal hay una distancia en el que nuestros proyectiles o lo que sea, se dispersa y entonces el daño decae con una exponencial inversa. Y entonces se supone que al doble de tu distancia de optimal ya prácticamente no estás haciendo nada de DPS y eso lo experimentaréis en cuanto tengáis un poquito de rango de tarjeteo. Pero veréis que a los blancos que están más lejos del optimal, pues empezáis a ver que le dais de refilón y no le hacéis casi DPS. El motivo es justamente ese, que está a mayor distancia que la óptima y entonces le infliges menos daño. Vale, al lado pone cuál es el alfa strike, el alfa y el voley, bueno el voley alfa es idéntico, pero no es lo mismo que el DPS. Las armas si os habéis fijado en if tienen un ciclo, cuando tú pulsas, hace un ciclo, vuelve a disparar, hace otro ciclo, vuelve a disparar. Lo que conocemos como alfa es el daño instantáneo, es decir, nuestro DPS puede ser de, no sé, imaginaos que son 100, sí, 100 DPS. Pero tú disparas una vez cada 5 segundos. Claro, ¿eso qué quiere decir? Que vuestro alfa va a ser muchísimo más grande, ¿vale? Porque el ciclo es más lento y entonces estaríais dando 1000 de daño, pero como esos 1000 de daño no se hacen cada segundo, sino cada 5 segundos, entonces vuestro DPS es menor. Entonces hay armas, por ejemplo, las torretas min matar suelen tener ciclos, sobre todo la artillería, las de larga distancia, y no solo he dicho min matar, pero no es verdad, las torretas de larga distancia suelen tener ciclos mucho más amplios, pero hacen mucho más daño instantáneo. Mientras que las torretas de corta suelen tener ciclos mucho más rápidos, con lo cual el DPS a lo mejor es mayor que el de artillería, pero el alfa es más pequeño. ¿Qué es mejor, alfa o DPS? Depende de la situación. Hay veces que para romper un tanqueo necesitas daño bruto, otras veces necesitas daño sostenido. La respuesta es depende, no hay una situación en la que sea mejor. Por ejemplo, si tú quieres cargarte a un tío que está minando en Imperio, antes de que venga Concord, porque Concord, la policía, si tú atacas a otro, spawnea y viene a por ti. Tarda unos segundos en llegar, entonces tú tienes que fundírtelo antes de que Concord llegue. Entonces, ¿qué vas a querer? Pues si tienes una nave que es capaz de desarrollar muchísimo DPS con ciclos muy cortos, pues a lo mejor te compensa a una nave que tenga un alfa muy grande. Ejemplo clásico, para petar mineros muchas veces utilizan el crucero galente Catalyst, que es un crucero que utiliza torretas híbridas, se ponen las blaster que son de corta, que son las torretas pequeñas que mayor DPS hacen a menor distancia. O sea, su distancia es muy corta, pero hace muchísimo daño. Tienen el ciclo rápido, se te pega el destroyer y te revienta. En cambio, por ejemplo, para hacer otro tipo de gankeos, se utilizan el tornado. En Jita, si vais alguna vez al sistema central de comercio de AIP, pues hay veces que hay gente allí que está escaneando y como te vean que tienes algo rico, te pegan un disparo. Como Jita tiene un nivel de seguridad muy alto, tienen que matarte de una o dos hostias como mucho, porque ellos no van a sobrevivir. Entonces te tienen que hacer muchísimo daño de un tiro. Entonces van a utilizar armas de un perfil de daño muy fuerte en términos de alfa. Y eso ya depende de cada arma. Eso se puede ver aquí en la pestaña de fitting. Evidentemente 7 de alfa no es nada. Con esto no haces nada. Pero esta es una fragata de inicio o una corbeta, como la llaman ahora, y va fiteada con Civilian, que encima no requieren skills, con lo cual esto no es representativo, pero bueno, están aquí los numeritos. También ofensivo son los drones. Los drones vienen al final de todo, pero como tiene relación con el daño, los voy a explicar ahora. Los drones es otro sistema de armas que, aunque usan todas las razas, la raza dronera por excelencia es los Galente. Los Galente tienen muchas naves con bonos a drones. Eso lo vamos a ver ahora cuando acabo de explicar esta parte. Los drones funcionan de forma parecida. Son pues esos drones, navecitas chiquititas que van por ahí. Los clones alfa pueden utilizar los drones de combate más básicos. Y los drones, pues val, tú los comandas a que vayan a la nave y le pegan pequeños disparos que hacen daño y te lo cargas. Eso está determinado. Pues tener hasta una cantidad de drones determinada por tu skill de drones. La mayoría de las naves pueden llevar 5 drones. ¿Y qué tipo o cuántos puede llevar una nave? Pues viene determinado por el ancho de banda que pone aquí, drone bad weight. El ancho de banda es como el espacio del ordenador de tu nave reservado para cada drone. Si tienes poco ancho de banda, puedes controlar menos drones que si tienes mucho. O sea, es cuestión de lógica. Una nave pequeña, pues es bastante probable que tenga poco ancho de banda. Excepto las naves droneras que a tal efecto tienen mayor ancho de banda. Y luego pues el mayor rango de control de drones. Puedes controlarlos hasta 25 kilómetros. Y como no tengo ningún drone, pues hago 0 de DPS. Vamos ahora al siguiente apartado, que es un poquito más largo de explicar. Que es la defensa. Vale, nuestra nave tiene un número de puntos de vida. Hit points. Aquí lo que pone aquí 820 es effective hit points. Dice el número aproximado de hit points con las resistencias actuales. Vale. ¿Qué son las resistencias? Las resistencias son estos numeritos en porcentaje que viene aquí. Cada una de las razas hace un tipo de daño racial. Las razas de pirata suelen hacer daños mixtos. Y de hecho las razas principales también. Lo que pasa es que uno de los daños suele ser en mayor cantidad. En YP hay cuatro tipos de daño. Los Amar se especializan en daño electromagnético con sus torretas láser. Los Galiente se especializan en daño termal con sus cañones de Gauss, que son las torretas híbridas, que disparan proyectiles mediante cañones de impulso electromagnético. Los Caldari disparan misiles y hacen daño de impacto. O sea, cinético. Y los MIGMATAR disparan proyectiles que tienen carga de boca explosiva y por tanto hacen daño explosivo. Esto quiere decir que si soy Amar no voy a hacer tal... Depende de las armas que lleves. Los Amar, por ejemplo, las naves Amar que usan láser. El láser, como es un tipo de luz, hace daño electromagnético y termal. Pero no va a hacer ni cinético ni explosivo. Misiles. Misiles puedes tener de todos tipos. Que haga cada tipo de daño. Proyectiles. Cuatro cuartos de lo mismo. Cañones de híbridas. Pues no. Las híbridas van a ser termal y cinético fundamentalmente. Entonces, pues... Cuanto más o menos. Depende de la munición concreta. Cada munición tiene un rango o un bonus específico que hay que mirarlo con calma y decidir en cada momento cuál utilizamos y cuál nos viene mejor. Generalmente, hay por ahí tablas que podemos ver y que están a nuestra disposición donde podemos decir, bueno, y contra esta rata qué tipo de daño viene bien que haga. Hay mucha gente que todavía lo tiene en su biografía porque es una cosa que se hacía mucho antiguamente en Yves, que la gente en su bio del personaje se ponía la raza de las ratas y qué daño le va bien. Es una cosa un poco rara, pero era una costumbre de antaño. Hay gente que todavía lo tiene. Hay tablas por ahí, os voy a poner una en el vídeo para que la veáis. Y ahí pues eliges el perfil de daño que conviene. Como contrapartida al perfil de daño, las armas hacen daño, entonces nuestros escudos sufren esos daños en distinta proporción. Entonces, el perfil de resistencias lo que nos dice es qué tan resistentes son nuestras distintas capas de armadura a cada uno de los tipos de daño. Cuando nos disparan con un tipo de daño determinado, ese impacto se va a calcular contra la fórmula de daño y nuestras resistencias. Y entonces va a salir de ahí un valor que es el daño efectivo. Ese daño efectivo después de haber hecho el cálculo de si mi nave se está moviendo y la otra también y todas estas cosas. Después de eso queda todavía luchar, ya no solo que el impacto ha llegado a la nave, sino que ahora tiene que luchar contra las resistencias que determinarán la capacidad de perforación. Entonces, por ejemplo, las naves Kaldari son, por regla general, bastante débiles al daño electromagnético. Tanquean de escudo y lo sabemos ya no solo por el número de slots que veremos ahora cuando discutamos sobre esto, sino porque aquí básicamente te lo está diciendo. El escudo tiene más potencia y tiene más capacidad que lo demás. Entonces esta nave tiene más pinta de que le va a ir bien tanquear a escudo. Esto es casi universal en las naves Kaldari. Se pueden hacer naves Kaldari con fitting armor y tienen perfecto sentido. Eso depende de otra cosa que hablaremos después de esta parte. Pero generalmente las razas suelen tener una preferencia. Igualmente, naves a mar suelen ir a armadura. Naves galente suelen ir a armadura, algunas a siel. Naves min matar suelen ir a siel, algunas a armadura. ¿Qué es lo que determina si va a siel, a armor o a qué va? Generalmente el número de slots que tenga en el fitting. ¿Por qué? Pues porque los módulos de escudo van en los medios y los módulos de armadura van en los bajos. Si una nave tiene muchos bajos, tienes más bajos para poner módulos de armadura. Si una nave tiene muchos medios, tienes más espacio para poner muchos medios. Esta es un mal ejemplo porque tiene dos en cada una. Pero pondremos ejemplos luego de naves que tienen más. Y entonces, pues ahí básicamente te está chivando cuál sería el tipo de tanqueo óptimo. Hay muchos casos en los que es como una especie de terreno gris donde podría ir a siel o armor y ahí ya depende mucho del uso que le vayamos a dar y demás. Hay mucha discusión, hay gente que hay naves que le gusta armor. El armor te hace ir más lento y ser tal, pero absorbe a lo mejor mejor el daño recibido. El siel te hace más ágil, pero te incrementa el daño que recibes. Entonces, no hay un compromiso entre ciertas cosas que es lo que se tiene en cuenta a la hora de conformar un fleeting. ¿Vale? Y entonces, el porcentaje que pone aquí, que vale para las tres cosas, tanto siel como armor como hull, es las resistencias que tiene nuestra nave. ¿Esto qué quiere decir? Imaginaos que mi escudo ya se ha extinguido y estoy empezando a recibir daño de armor. Pues una vez he recibido el daño de armor, el daño electromagnético ya no es tan efectivo contra mí. Porque ya solamente el 50% de ese daño me está haciendo daño. Mientras que en el otro lado, en el siel, era el 92% del daño que me llegaba del electromagnético era efectivo. Entonces, lo que me va a interesar como caldari será tapar, de alguna manera, con módulos de escudo, ese agujero de resistencias que yo tengo para contrarrestar el efecto de las armas del enemigo sobre mí. Entonces, veréis que es muy habitual que las naves caldari tengan módulos para tapar el agujero electromagnético, ya sean rigs o ya sean mid-slots de tanque. Siempre suele haber un anti-EM, no sé qué. Es por esta razón, porque caldari tiene un agujero racial AM en el escudo, que como no lo tapes, te pueden hacer un cristo si hacen daño electromagnético. Por contra, si te hacen daño explosivo o cinético, prácticamente estás bastante bien y no necesitas tener un módulo específico y a lo mejor te vale con uno más general. O sea, los módulos de tanqueo suele haber un módulo que te da un poquito de beneficio a todos los resistencias, pero luego hay módulos de cada una de las resistencias que te dan más. Puede que te convenga tener uno de los que dan un poco a todo y alguno en concreto de los que da para al final todo suma y vas tapando de un lado o de otro hasta que te quedan unas resistencias elevadas y decentes. Las resistencias se suben con el fitting y se suben con tus skills. Hay skills de resistencia y de escudo y de armor que afectan a todo esto. Y va a quedar reflejado aquí. O sea, esta ventana no nos está diciendo el perfil de resistencias de la nave, nos está diciendo en base a nuestras skills también y todo lo demás igual. Entonces aquí lo que nos está diciendo es cuántos puntos de vida tengo de forma efectiva. Es decir, después de contar las resistencias, cuál es, por así decirlo, la vida de mi nave. ¿Y qué más parámetros podemos ver aquí? Pues el HP por segundo es cuántos hit points, o sea, cuánto se recarga la nave por segundo en caso de que tuvieras módulos activos, que eso ahora mismo no tenemos, pero veremos un ejemplo. Y luego por los hit points a que contribuye cada una de las partes. Si os fijáis, la suma de estas tres cantidades no es esto, porque esto es efectivo, es decir, considerando las resistencias, y esto no, esto es crudo, es cuántos tengo de escudo. Y siguiendo con los elementos de la ventana tendríamos el targeting, que es la distancia máxima a la que nuestra nave puede adquirir un blanco. Cuando adquirimos un blanco, nos sale aquí. Si yo intento tarjetear algo, lo puedo hacer haciendo control click en el overview, que de hecho es la forma recomendada, ¿vale? Sería, pues, yo voy a hacer control click aquí, y veis que inicia, hace el ruidito, pero me dice, ha fallado porque está muy lejos. Mira, lo voy a quitar para que lo veáis. ¿Ves? Tiene que estar en 28 kilómetros, porque es redondeada nuestra distancia de targeting. Y además coincide con la línea punteada en el mapa táctico. La línea punteada rojo nos indica la distancia máxima de targeting. Si yo tuviera algo más cercano, podría blocarlo, y entonces me aparecería aquí arriba, y aparecería también señalado en el espacio como que está en nuestro targeting. Vale, esto, ¿qué más cosas tiene esto? Pues mira, tiene cuántos puntos máximos nosotros podemos tarjetear. Eso lo da nuestra nave, y lo da nuestras skills. Las naves tienen una cantidad máxima de naves que pueden gestionar su ordenador a la vez, y también nuestras skills. La skill del grupo de targeting, que podemos ver aquí. Aquí, esto estaba en targeting precisamente. Vale, lo cogemos, y pues mira, target management, nos dice la skill para tener múltiples targets. Si hacemos más uno de extra por cada nivel de skill. Eso quiere decir que, si ahora tenemos tres y esto lo subo, pues podría tarjetear cuatro, y aquí me saldría un cuatro, y lo pondría y podría tarjetear cuatro, hasta el máximo que pueda esa nave. Más cosas que pone aquí. Esto de aquí es el scan resolution. El scan resolution es la capacidad que tiene nuestro sensor de resolver un blanco. Viene en milímetros porque es como si, digamos, el tamaño de ese objetivo para nuestro sensor. ¿Este número realmente qué significa? Cuanto más grande, más rápido nuestra nave puede tarjetear. Cuanto más pequeño, más lento. Las naves pequeñas suelen tarjetear más rápido que las naves grandes. Las naves pequeñas suelen tarjetear más rápido a las naves grandes que las naves grandes a las pequeñas. Pero como todo, hay módulos que ayudan a mejorar el scan resolution. En concreto, los sensor booster, que son unos mid slots que van en los medios, como su propio nombre indica, pues aumentan tanto la distancia de tarjeteo como el scan resolution. ¿Qué es lo mejor? Pues tenerlo cuanto más grande mejor. Porque eso quiere decir que tarjeteas antes y especialmente en PvP, pues te conviene blocar a tu enemigo antes de que él a ti, idealmente. Sobre todo si tú labores, pues frenarlo o evitar que se escape o lo que sea. Ahora, puntos. Esto que viene aquí es la fuerza de nuestro sensor. Existen unos dispositivos de guerra electrónica que también van en los medios, que es lo que se conoce como ECM y guerra electrónica en general. ECM es solamente un tipo de ellos, hay varios. Y lo que hacen los de guerra electrónica y en concreto el ECM es quitarnos el target. Pero no nos lo quita siempre. En EVP está modelado de manera que hay un poquito de generación aleatoria. Y eso depende de qué tan probable es de que te jamen tu sensor. Depende de la fuerza de tu sensor. Entonces, Caldari, por ejemplo, tiene sensor de tipo gravimetric. Y seis puntos quiere decir que si el enemigo tiene más, entonces es mucho más probable que te enganche un ciclo de ECM y te quite el target. Si tú tienes más, pues va a ser más difícil. Todo eso influye y bueno, ahora mismo no vamos a entrar más en detalle de lo que es la guerra electrónica, pero está aquí indicado cuál es la fuerza de tu sensor. También hay naves especializadas en ECM. Y menos que cuesta más quitarles el target. Bueno, eso ya lo iréis viendo conforme veáis naves y os fijéis en este campo y demás. Lo siguiente es la contrapartida al Scan Resolution. El Scan Resolution es la velocidad hacia adquirir un target. Antes hablé de que las torretas hacen daño según el tamaño que tenga nuestra nave para las armas. Nuestra nave de NIV es como si fuese una especie de pelota para las naves. No tienen forma, o sea, no tienen cuenta, perdón, la forma de nuestra nave a la hora de impactar las balas o los misiles en nuestro casco. Para EVE nuestra nave es una especie de esfera de un radio determinado. En este caso serían 52 metros. Y cuando nos disparan, nos están disparando a esta esferita. El modelo 3D está hecho para que tú no lo veas de esa forma. La cuestión es que el Signature Radius puede crecer o decrecer con el Fitting. En particular hay módulos como el Micro Warp Drive que te hacen crecer un montón el Signature Radius. ¿Y qué es lo que hace esto? Que seas más o menos fácil de tarjetear. Si tu nave tiene un Signature Radius a un Scan Resolution concreto, vas a ser mucho más rápido de tarjetear que si tu nave tiene un Signature Radius pequeño. Si tú quieres hacer una nave que se escabulla fácil, querrás hacer que su Signature Radius sea lo menor posible. Si te da igual, pues no lo vas a tener en cuenta. Y de la misma manera, si tú quieres hacer una nave que frene a un tío que va muy rápido y que va a fitearse con un poco de Signature Radius, vas a querer tener el Scan Resolution más grande posible. Entonces, el Signature Radius es el tamaño que tiene nuestra nave para el juego a efectos de calcular el daño que va a recibir y qué tan fácil es de tarjetear en un momento dado. Si tenemos un Signature Radius muy grande, nos van a pillar antes. Es una cosa muy habitual que las primeras veces que haces PvP te pones nervioso porque ves a un rojo aparecer en local, a tu lado te está tarjeteando y para huir más rápido, te creas que vas a huir más rápido activando el Microward Drive, cosa que es falso porque veremos ahora que el Microward Drive encima te aumenta la masa. Tu nave, al activar el Microward Drive, es como si engordase una barbaridad. Entonces, te van a pillar mucho más rápido. Entonces, en ese caso, estás haciéndolo en favor a tu enemigo. Y todo eso lo veremos aquí. Siguiente apartado, navegación. ¿Qué cosas afectan a la navegación? Pues la masa de nuestra nave. La masa depende de todas las cosas que tengan bonos específicos y que alteren tanto la masa como lo siguiente, que es la inercia. Menor inercia, como en la vida real, quiere decir movimientos más torpes y lentos. Mayor inercia, quiere decir que somos más ágiles. Lo ideal será tener la mayor agilidad posible. Los módulos de armor, por regla general, como hacen que tu nave sea como más tanque, normalmente van a hacer que tu inercia se penalice y vas a ser más lento. Pero, en principio no pasa nada porque tú ya estás tanqueándote con eso en mente. ¿Qué más cosas influyen en la navegación? Bueno, aquí se nos muestra la velocidad máxima que tenemos con su autopropulsión. Después nos pone la velocidad a la que efectuamos el warp. Eso quiere decir que si nosotros iniciamos warp, esta nave va a warpear a 3 unidades astronómicas por segundo, lo cual se puede influenciar por el fitting. Y luego también aquí nos dice el tiempo de alineación. Ya hablamos que para guarpear hacía falta que la nave estuviera alineada y tuviese el 75% de la velocidad máxima requerida. Hay módulos, que veremos más adelante, que te hacen ir más lento, módulos agresivos. Bueno, pues en ese caso te están haciendo un favor porque si el 75% de tu velocidad es lo que tienes que alcanzar y te están poniendo un módulo que hace que vayas mucho más lento, esa velocidad la alcanzas antes y te marchas. Lo que importa es el 75% de tu velocidad máxima en ese momento. Cuando se cumplen esas dos condiciones, que estés alineado y tengas la velocidad requerida, entonces inicias el warp. Hasta ese momento eres vulnerable y te pueden tocar. En medio del warp no te puede pasar absolutamente nada, más que te desconectes, por supuesto, pero eres invulnerable. ¿Qué más cosas quedan por decir de esta ventana? Pues vienen una serie de parámetros adicionales, que son la planta motriz de la nave, que es el Power Grid, que viene aquí. Que se nos muestra también en esta barrita azul. Esta barrita azul, perdón, eso es la CPU, lo he dicho mal. El Power Grid es la barrita roja. Aquí nos dice que ahora mismo estamos consumiendo un 32,61% de nuestro Power Grid. La CPU es otro consumible de nuestra nave. Y los módulos al tener un fitting, ya vimos antes que cada módulo te decía que tenía un coste de activación. O sea, este módulo meterlo me va a consumir 5 GHz. Y bueno, este no requiere CPU, pero hay otros módulos, por ejemplo, que requerirán, este no sé si lo pone, fitting, sí. Bueno, el otro que estaba en la ventana de fitting, que ya lo dijimos antes. O sea, este ponerlo requiere dos de CPU y uno de Power Grid. Bueno, pues aquí se verá afectado en consecuencia. Esto determinará cuántas cosas podemos meter. ¿Cómo aumento el CPU y el Power Grid? Es una pregunta que se hacen los novatos. Pues se aumenta en las skills de fitting, que ya vimos en el capítulo de skills, por lo que no voy a entrar en detalle. Pero están aquí en ingeniería. Le echáis un vistazo y veis cuáles son. Y se aumenta con algunos implantes también. Implantes que te aumentan un porcentaje de estos parámetros. O bien, con módulos específicos de fitting, que suelen usarse un poco para tapar las deficiencias de skills. Es poco deseable, por regla general, ocupar lows y mids y rigs con módulos de fitting. Porque si pones módulos de fitting, no estás poniendo módulos de daño, módulos de tanqueo, módulos de utilidad. Entonces, es una situación transitoria. Cuando estás empezando y aprendiendo y entrenando, necesitas módulos de fitting porque no te queda otra. Pero es una cosa que eventualmente deja de ocurrir. Porque ya vas teniendo skills mejores y lo idóneo es que tu fitting no necesite ninguno. Hay algunos que da igual como te pongas, los van a requerir porque estás forzando un poco la máquina para meter módulos que a lo mejor no cabrían de otra manera. Si no te cabe de ninguna manera, ¿qué es lo que haces? Pues entonces te vas a buscar los módulos que vimos en la ventana del comparador que te podían ir mejor. Que no te vale el que es T1 o T2, me voy a uno de facción o me voy a un meta o me voy a... Hay donde elegir. Y ya si te compensa el bolsillo o no, es otra discusión. Y lo siguiente que pone aquí en esta ventana también es el precio aproximado del fitting que yo tengo en este momento. ¿Vale? ¿Qué más queda por decir? Pues mira, como dije al principio de esta grabación, por fin tenemos un simulador de fittings en el juego y ya no requerimos herramientas externas. El simulador de fittings está aquí. Cuando entramos en el simulador se nos pone la nave en este color raro para que nos demos cuenta de que no estamos fiteando nada, sino que estamos pues haciendo una simulación. La interfaz de simulación se extiende dándole aquí a la llave inglesa. Y entonces aquí tenemos un navegador con todas las naves y módulos del juego. Aquí podéis ver las naves que hay. Entonces, por ejemplo, como antes os hablé del tanqueo, una nave a mar. Ejemplo, ¿vale? Como veis tiene muchos low slots y pocos mids. Y aquí tiene más recarga de armor. Pues esta nave te está diciendo a gritos que la tanquees a armor. Ya mismo te vas a dar cuenta. En el momento en que intentaras tanquear esto a Siel, verías que los hit points efectivos son mucho menores que si lo haces bien. Y con Kaldari pasa exactamente igual en general para las naves, para el fitting de escudo. Por ejemplo, la Raven pues tiene 7 mids y solamente tiene 5 lows. Pues no fites una Raven armor en general. O sea, podría ser, yo ahora mismo bote pronto, no se me ocurre. Podría ser. La Scorpion, por ejemplo, que es otra nave Kaldari. Sí que a veces se le den fittings a armor. Por otras razones. Porque puede ser que requieras los mid slots para otras cosas. Y entonces digas, va, que le den al escudo. Porque necesito módulos de ECM. Necesito módulos de scan resolution. Historias. Eso ya depende de cada caso particular. Y al final encuentras el compromiso entre lo que tiene sentido y lo que en teoría le iría mejor. Que no siempre tiene que ser lo mismo. En IF casi todo es depende. Y es muy raro que haya una respuesta única para una pregunta. Generalmente no te puedo decir, dime el cómo se filetea una Scorpion. Pues te puedo dar unas líneas generales. Te puedo decir, lleva este tipo de armamento en los altos. Ahora, en los medios y en los bajos depende de para qué lo quieras. Y en los altos también hasta cierto punto. Pero bueno, armas suelen llevar un tipo determinado y ya está. Entonces, como digo, depende. Y no es la respuesta universal. Cambia con el tiempo. Cada vez que hay un parche y un balance, cosas que antes valían ahora no valen. Todo eso es muy delicado. Es una ciencia. Hay gente que invierte decenas de horas en sacar fittings. ¿Cómo sabe una persona que acaba de empezar cuál es el fitting? La respuesta es, no lo sabes. Lo sabrás con el tiempo. Cuando lleves jugado mucho tiempo, pruebes cosas, tal. ¿Cómo fiteas las naves? Preguntas por fittings. Buscas en Google. Fittings recientes. Sobre todo, es importante que miréis. Porque IF tiene 14 años y habrá fittings de 2009. Que ahora ni tienen la nave en los mismos rows ni mids. Ni se parecen nada. Entonces, buscad fittings del último año. Mirad los killboards. Podéis entrar en zkillboard.com y mirad las naves que se han perdido. Y daros cuenta de cómo se fitean. O sea, pedid ayuda e intentad también hacer un poco de labor de investigación. Y pensar por qué estoy poniendo cada módulo donde va y demás. Y luego, voy a poneros un ejemplo ahora de fitting para ver cómo se fitea. Voy a escoger, por ejemplo, no sé, deja de buscar. Voy a poner una fragatilla para que sea más fácil y se tarde menos. Por ejemplo, esta, la Merlin. La Merlin, que es una fragata caldari, pero tiene la ventaja de que tiene más mids y lows y tal. Y entonces da para un debate un poquito más. Pero bueno, antes de pasar a eso, os quería enseñar brevemente. Os quería haber hablado de lo que era el overheating. Porque el overheating hablamos brevemente en uno de los capítulos anteriores. Y consistía en el uso de la skill Thermodynamics para sobrecalentar los módulos y sacar un poco más de partido a ellos. ¿Cómo se sobrecalientan los módulos? El requisito es tener la skill de Thermodynamics. Y luego, como veis, hay módulos que tienen como una especie de pestañita verde arriba que pone Turn On Overload. Si yo pulso eso, el módulo se empieza a sobrecalentar. Ahora lo enciendo. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que este módulo me va a dar un poquitín más. Si os fijáis, aquí me lo está diciendo en el Tooltip. Me está diciendo que saco, bueno, me está diciendo con o sí. Pero si apago el Overload, veréis que baja el numerito. Tarda un poquito en desconectarse. Bueno, como veis, 541. Activo el Overload. En cuanto se ponga el Overload, 642. O sea, es una cantidad bastante significativa. ¿Cuál es la penalización del Overheating? Que el sobrecalentamiento daña al propio módulo y a los módulos vecinos. Como veis, empieza a indicar ahí que se ha dañado. Te lo dice en el Tooltip. Te lo dice porque se está poniendo rojito aquí. Y aquí en el capacitor también se está poniendo rojo. Y de hecho, te está diciendo que ese módulo estaría dañando a los módulos que están aledaños a ese módulo. Si yo estoy poniendo el Afterburner en este módulo, pues este y este estarían sufriendo daño por contacto. Entonces, hay veces que fittings muy concretos se colocan de una manera determinada para tener en cuenta la dispersión del calor. Esto ya es una cosa muy avanzada y no es lo habitual. Lo habitual es que tú tiras los módulos aquí y ya está y no pasa nada. Voy a dejar que se estropee para que veáis lo que ocurre. O sea, como veis, pasará el tiempo y esto cuando llegue al 100% el módulo va a estar arruinado. Y cuando se arruine el módulo se detendrá, se pondrá negro y será como si estuviera offline y ya no lo puede usar. Ahora mismo está dañado, pero todavía no está quemado de todo. Podría pararlo y repararlo en el espacio. Para reparar un módulo que está dañado por overheating se utiliza un consumible, una munición que se llama Nanite Repairpaste. Esto que también es combustible, por así decirlo, de otros módulos de armor, aquí se utilizaría, cuando yo le doy botón derecho Repairpaste, me pediría una cantidad de Nanite. Como veis, el Nanite tiene un precio. No se consume mucho. A lo mejor una fragata con llevar 20, 30, 50 unidades va más que de sobra, pero es dinero. Entonces al principio, y sobre todo en PvE, nunca vais a andar haciendo overheating porque estaréis gastando dinero. Esto se usa donde quieres arañar hasta el último milímetro que tu módulo pueda dar de sí, que es en PvP o en entornos competitivos. Pero desde luego no haciendo anomalías, ni misiones, ni incursiones, ni nada de eso. Y bueno, ahora que voy a dejar que se estropee esto, o sea, sigo orbitando a la máxima velocidad. Y bueno, va a llegar un momento, ya está estropeado. Como veréis, se acabará poniendo en negro, indicando que ya no lo puedo activar. O sea, ahora está estropeado, pero bueno, está ardiendo, o sea, lo puedo activar todavía un poquito más porque no está al 100%. En el momento en el que esto llega al 100%, pues se va a quemar. Aquí da la impresión de que hay mucho tiempo para que se queme. Sin embargo, los módulos ya, estos son Civilian, hay mucho espacio para que no se queme. Cuando está todo más apretado, se quema mucho más rápido de lo que piensas. Y sobre todo, cuando empiezas a hacer una batalla, y te empiezan a pegar, y te destresas porque estás... Es fácil olvidarte de que le has dado overheat, y te encuentras con los módulos quemados. Es una cosa muy habitual cuando se empieza a hacer PvP, que acabas achicharrando tus módulos y te matan porque te has olvidado. Mira, ¿ves? Se ha quemado, se ha puesto negro, y ya no lo puedo usar. Está dañado, está offline, si lo intento poner online, me dice que está demasiado dañado. ¿Qué hago? Voy a la estación, y me doqueo, y lo reparo. Pero bueno, esto era lo que os quería enseñar del overheat. Vamos a ver ahora, perdón, vamos a ver ahora, estábamos hablando de que queríamos hacer el fitting de una Merlin. Pues vamos a verlo. Aquí tenemos la Merlin, y vamos a ver cómo hacemos el fitting de esto. Vale, pues entonces vamos a fitear esta Merlin. Entonces la Merlin esta, en principio os voy a enseñar cómo haría un fitting para hacer misiones. Por ejemplo, de PvP, veamos, cosas que necesitan esta nave. Lo primero que necesita es la maleta, Damage Control, que ahora veremos esto que es. Vale, la maleta, o el Damage Control, lo que te hace, lo que he dado es a Show Info, por si he ido un poco rápido, te da bonus a la resistencia, al Ciel, al Armor y al Hull. Solamente puedes poner uno, pero es buena idea tenerlo puesto. Si yo lo pincho, bueno ahí se desactiva, ¿no? Pero mira, aquí veis lo que pasa con el perfil de resistencias, fijaos. En el momento en el que yo tengo esto aquí, ¡boom! Se han subido las resistencias. La maletita tiene un consumo, pero te aumenta y aquí te dice cuánto cada una de tus resistencias. O sea, esto se llama maleta y tiene el icono de cruz roja porque son salvavidas. La maleta te puede salvar el culo en más de una ocasión. Entonces es muy buena idea tenerla siempre presente y reservarle un low slot. Vale, ahora voy a cambiar de orden y voy a rellenar por arriba. Esto dijimos que llevaba torretas híbridas, ¿no? Entonces me voy a buscar torretitas híbridas de, pues para esta nave, pequeñas, ¿no? Entonces me vengo aquí, Energy Turrets, ah no, perdón, híbrid y voy a ponerle, no sé, Vamos a buscar, yo que sé, Blasters, no, solamente No sé por qué esto no me está haciendo caso, bueno Vamos a ver qué le ponemos a esto Blasters o Railguns Los Blasters son de corta distancia Los Railguns son de larga distancia Vamos a ver, yo creo que a esta le pega mejor unos Railguns Va a tener un poquitín más de rango, ¿no? Entonces, larga no, sino pequeños Vamos a ver cuáles les ponemos Vamos a poner, por ejemplo, estos Vamos a ver que no me esté flipando mucho con el precio View Market Details Bueno, son un poquito caros Pero si queréis unos más baratos Siempre podéis coger, mira, voy a quitar estos de aquí Un fit Cogemos este mismo, por ejemplo A ver, View Market Details Este es mucho más barato ¿Por qué uno es más barato y el otro es más caro? Bueno, pues venimos aquí Y estaba A ver que lo vea A ver que mira esto Bueno Vamos a colocarlo y ahora lo busco Vale, dos y Tres Sí, eso es Vale Para que no se nos olvide ¿Qué munición le ponemos a esto? Pues mira, imagina No tengo ni puta idea que usa este arma Vale Te vienes aquí Y te dice Requiere cargas híbridas Pues vamos a poner Cada una de estas Esto es otra de las cosas complicadas Que bueno, que hay que irse Os recomiendo que vayáis al Market O aquí Busquéis la munición Cada una tiene unas características determinadas Hace más daño Aumenta el rango de la nave Del alcance En fin Ahora mismo no voy a entrar muy en detalle Porque ya estamos grabando más tiempo Y simplemente decir que eso Que existen muchas municiones Porque tiene una razón de ser Os invito a que veáis la descripción De cada una de ellas Y veáis cuál os conviene En híbridas Pues uno de los elecciones Suele ser antimatter Porque a pesar de que el rango Es más pequeño Hace más daño Entonces yo lo arrastro aquí Y me lo ha puesto en todas Como veis Antimatter Charge Aquí lo que me dice Tiene una penalización De que esta munición Reduce el rango óptimo De mis armas Eso quiere decir que voy a pegar El rango óptimo Va a ser la mitad Pero a cambio Hago mucho más daño Y entonces como habéis visto Nuestro DPS Ha aumentado Si yo a este rack Le hago overheat Como veis Se aumenta un poquitito Se lo voy a quitar El overheat Para que no me estorbe A ver esto donde era Online activate overheat Ah bueno Lo hago así Y ya está Vale Siguiente cosa Que quiero ponerle Vamos a ponerle Pues los medios Que habíamos hablado Y a los medios Que son cuatro Primera cosita Que le vamos a poner Un medio de propulsión Voy a buscar un afterburner Afterburner No le voy a poner No le voy a poner Un micro war Porque esta es una Fragatilla Para hacer misiones Y la verdad Es que me estaría Buteando un poco Si aumentase Mis signature radios Vamos a ver Cuanto vale este Vale Este me vale Perfectamente Como veis Hay un montón De afterburners Diferentes Todos los módulos Suelen tener Como diez versiones Diferentes Y cada una Tiene un precio Y hay un motivo Y el motivo Lo veis En las descripciones Y tal Hay unos que te dan Más bonus Menos penalizaciones Y eso al final Importa Y la disponibilidad De dicho módulo En el mercado Por supuesto También Un módulo puede ser Muy raro De dropear Como son los módulos De officer Y pueden costar Muchos billones De isk Aunque realmente No sea La panacea De módulo Pero bueno También eso influye Como dije Voy a poner Este no El de diez No Que ese es De crucero Este El de fragatita Vale Me quedan tres módulos He puesto uno Ya de utilidad Siguiente Que vamos a buscar Vamos a buscar Un Adaptive Invulnerability Esto es un módulo De propósito general Que suelen llevar Casi todas las naves Activas de escudo Porque lo que hace La active Lo acabaréis de ver En las resistencias Y si no Lo voy a hacer de nuevo Para que lo veáis Observad que esto También crece Cuando lo activo Porque estoy gastando Pero las resistencias Han aumentado O sea El módulo De invulnerabilidad Adaptivo Como se traduciría En español Nos dice Que nos aumenta La resistencia de escudo Contra todos los tipos De daño Penalización Utilizando más de un módulo Que afectan al mismo tipo De resistencias Resultará una penalización Al boost Que tú tienes Vale Eso es un concepto importante En inglés se llama Stacking Penalty Y es Penalización Por Acumulación Eso quiere decir Que hay módulos Que si tú pones muchos Ya no son igualmente efectivos La penalización Decae No me acuerdo exactamente La fórmula Pero El primer módulo Te da el 100% El segundo Del mismo tipo Te da un 67% Y así Hasta que Si pones Tres o cuatro iguales Ya no te vale la pena Te va a seguir dando Pero mucho menos Es para evitar Que la gente Coja Y los módulos Se conviertan ahí En demasiado OP Porque coges Y enchufas ocho Y se acabó O sea Los módulos Afectados Por el Stacking Penalty O por la penalización De acumulación Os lo dice en la descripción Por regla general Son los módulos De tanqueo Y los módulos De De Supervivencia Y así Y si no hay Y si solamente Puedes fitear Un módulo concreto También te avisa De que solamente Puedes poner Ese tipo En la nave Uno nada más Las torretas no O sea Las torretas Cada torreta Hace una cantidad De DPS Y el DPS total Es la suma De todas las torretas Más los drones O sea Eso es aditivo Y no tiene penalización Por acumulación Pero esto sí Y de hecho Lo vais a ver ahora Si yo arrastro otro Lo que me ha dado Es mucho menos O sea Bueno Este está activado Y este también Pero mirad 51 lo voy a quitar Lo quito Pongo 3 Y como veis Evidentemente No me ha dado Tanto como me dio el primero Porque ha decaído Entonces No voy a poner 3 Voy a intentar Seguir Tapando los agujeritos De resistencias De escudo Para hacerme Más resistente Que es lo que quería En definitiva Bueno Tengo que activar Los módulos Claro Porque estos Estaban inactivos Y entonces ¿Qué le voy a poner? Pues voy a buscar Un Shell Booster ¿Para qué sirve El Shell Booster? Esto me da Un Boost Cada 2 segundos Es un módulo activo Y como veis Aquí nos está diciendo Lo que hace Si yo lo enciendo Perdón Pues me aumenta La recarga Del escudo O sea Lo vais a ver Perdón Aquí se debe ver En el momento En el que yo lo activo O tal Pues aumenta La recarga ¿Qué es lo que hace? Lo vemos aquí Da un poco De boost O sea Te da un poquito De caña A la fuerza De tu escudo Si yo lo desactivo Pues baja un poquito Y si lo activo Pues aumenta Y por último Por último ¿Qué voy a fitear yo En este módulo? Pues todavía no lo sé Así que vamos a llenar Por abajo Vale ¿Qué módulos hay? Lows Pues aparte De tanqueo de armor Hay módulos de utilidad También En particular Los módulos Que mejoran Los high slots Las torretas Un módulo Que hace que Nuestra nave Ejerza más DPS Más daño Son Los magnetic field Estabilizers Que tienen su equivalente En las cuatro razas Los magnetic field Esto Todos tienen Más o menos El mismo simbolito ¿Eh? ¿Y qué hace esto? Aumenta nuestro daño Y otras estadísticas Lo vemos aquí Cuando yo lo enchufo ¿Eh? Te dice Te aumenta El ratio de disparo Y el daño Eso quiere decir Que disparas más rápido Y encima Haces más daño Y lo veréis En el momento En el momento En el que Lo he fiteado Ha aumentado Mi DPS Esto es un módulo Que está afectado Por el stacking penalty Si yo ahora pongo otro Y de hecho Lo dice en la descripción ¿Eh? Pues no me va a dar Tanto DPS Como me dio el primero Puede ser que te compense Poner tres De estos módulos No digo que no Si tienes ocho lows Y al final No tienes nada mejor Que poner Pues pones Lo que te sea útil O sea Ir con el fitting Incompleto Nunca Los rigs A lo mejor No O sea La nave Si tiene algún slot Libre Que sea un high slot Porque no habéis encontrado Un módulo de utilidad Pero los mids Los lows Y los rigs Tened en mente Siempre Que tienen que tener Al guay puesto Al principio No sabréis muy bien Que va en cada sitio Y tal Es normal Pero Pues hay que tener presente Que existen Y que Y que tienen su razón de ser Y que oye Que no hay que ir Con eso vacío Porque te estás haciendo Un flaco favor Vale Al haber puesto Estos módulos En En verde activos Todos Nuestro capacitor Se ha ido un poco Al carajo Como veis Encendido Dura 32 segundos Nada más Entonces voy a intentar Mermar En parte Esto Esto que hemos perdido aquí O sea Mermar no Sino lo contrario Voy a intentar arreglar esto Buscando un cap battery A ver Este me vale Si Como veis De 32 Me ha subido a 50 Bueno Son 20 segundos O sea No hemos Aquí Inventado la rueda Pero oye Casi se ha duplicado La cantidad de segundos Que lo puedo utilizar Entonces ¿Por qué no lo voy a dejar ahí? O sea Me sirve Tened en cuenta esto Esto es un fitting T1 Pensado para un clone alfa Recién nacido prácticamente Y que puede valer Para hacer misiones No estoy diciendo Que este sea El fitting definitivo Seguramente Conseguiréis fitting mejores Es uno que estoy Medio improvisando aquí Para el vídeo Pensando lo que De cabeza Más o menos se me ocurre Que se fitea Una Merlin Pero puede ser Que estés diciendo Una cosa Que no es del todo O sea Que no vale Para todos los casos Entonces en el canal español O en Academia Hispana Pedís el fitting Y se os da un fitting actualizado Y que vaya a funcionar ¿Vale? Aquí me está parpadeando Este para indicarme Que no tengo suficiente Power Grid Me he pasado Entonces esto Lo tengo que arreglar De alguna manera ¿Vale? Entonces Para arreglar eso Hay módulos también De utilidad en los lows Que nos dan un poquito De Power Grid Y esto Si mal no recuerdo Se llamaba Power Diagnostic System Efectivamente Pues voy a buscar Uno que no sea muy caro Este Venga va Vale En el momento En que he puesto El Power Diagnostic System Vale Esto ya está en positivo O sea que Este fitting Ya se podría usar Y que hace esto Optimiza el Power Grid Nos da un poquito De Power Grid A expensas De Perder un poquito De Perdón Aumenta Aumenta La capacidad Del escudo Y la recarga Del cap Y aquí los atributos Nos detalla Todo lo que hace Te aumenta un 8% La recarga De Siel Y el capacitor Te aumenta O sea esto Es un módulo Bastante interesante Lo que pasa Que me parece Que la penalización Que tenía Esto O quizás En los demás Nivel En este no Pero Normalmente Estos módulos Te suelen dar Suelen aumentar Asignatores radios Pero no lo estoy viendo Por aquí Bueno dejémoslo así Vale lo voy a pagar Para que lo veáis La recarga ha aumentado Yo lo pongo Y de pronto Esto no solo sube Sino que aumenta La tasa de recarga La tasa de recarga Ha pasado De descargarse A un 84,8% Por segundo A un 62,7% Ha aumentado Mi escudo De más O sea estoy arañando Un poquito más de tanqueo Lo cual siempre viene bien Y ahora vamos con los rigs Los rigs Dije ya antes Que son unos módulos especiales En el primer capítulo Que son como implantes De la nave Son como implantes Porque una vez que los pones No los puedes quitar Sin destruirlos Entonces hay que ser un poquito Tener un poquito de cabeza En que rigs le pongo A cada nave Entiendo que haya naves De usar y tirar Que tú no quieras ponerle rigs Por el motivo que sea Lo entiendo perfectamente O sea Lo que yo estoy diciendo No está escrito En tablillas De piedras Sino que las cosas Tienen excepciones Y motivos Por los que se hacen En reglas En líneas generales No se ponen slots vacíos Pero si tú sabes Lo que estás haciendo Pues haz lo que Haz lo que quieras La cuestión es que No pienses No es una buena idea En general Ir por ahí Con módulos vacíos De hecho Si te matan Con módulos vacíos Es un signo inequívoco De que eres un novato Y no es que sea Nada malo ser un novato Pero bueno Hay que aprender Y uno de los errores Más habituales Es No tengo ni idea Le he cogido Todo lo que tenía El hangar Y se lo he puesto Ahí sin ton ni son Y esto es lo que hay Los fittings no van así Como veis Cada cosa que se pone Tiene su razón de ser Y ahora vamos a poner Los rigs ¿Qué busco en los rigs? Pues en los rigs Hay un poco de todo Hay rigs que aumentan el daño Hay rigs que aumentan el capacitor Hay rigs que tal Las naves caldari Un rigs que se suele poner Siempre O casi siempre Es el de tapar el agujerito De De electromagnético Entonces hay unos Que se llaman Anti-EM Que son estos El screen reinforcer Yo se lo enchufo Y boom Se me ha aumentado Como veis La resistencia Electromagnética Y eso ha hecho Que mi tanqueo Aumente también O sea Las razas Tienen unos agujeros De resistencias Y casi siempre Siguen un esquema Parecido En caldari Tienes que tapar El agujero Que tiene el escudo AM Y luego Vas metiendo cosas ¿Qué es lo siguiente Que le voy a meter? Pues un poquito De caña A las armas Entonces voy a buscar Por hybrid Small hybrid Y entonces ¿Cuál de estos le pongo? Creo que era este Porque esto Claro Esto hay miles de rigs Y de memoria No te acuerdas Pero para eso Está el buscador ¿Qué era esto? Vale Aumentar el optimal Vale Estamos usando Estamos usando En este fitting Anti-matter Entonces se nos ha reducido El optimal El optimal era La distancia máxima A la que le damos Todo el DPS Que sale de nuestras torretas A un blanco estático A partir de la distancia De optimal Empieza lo que se llama El falloff Que es como que Tus balas Por alguna extraña Magia de Yves Se empiezan a dispersar Y alcanzan menos Al objetivo Entonces El optimal Es la distancia óptima Como su propio nombre indica A la que uno Debería estar Si no estás dando El full DPS A tus enemigos Porque os estáis moviendo Y hay otra serie De cosas que influyen Entonces yo quiero ponerle Un rig de daño Porque si Entonces Le pongo este Hay otros más Collision accelerator Pues aumenta el daño A expensas del power grid Tal Como no tengo mucho power grid Aquí para jugar Pues le voy a meter este Y como veis Pues Esto lo que ha hecho Es A ver Que mire Vale Me aumenta el El rango Donde puedo ver aquí Así Mira Optimal 7969 metros Falloff 14 Cada torreta nos dice El daño que hace ella sola Y el tipo de daño Y el tracking También Y eso Vale Si yo ahora Desactivo el rig Para que lo veáis El optimal Se ha bajado Entonces me interesa Pegar un poquito más lejos Entonces con esto Oye Hemos ganado A ver Un kilómetro De distancia óptima Lo cual está muy bien Por un precio Que no es muy alto O sea los rigs suelen ser un poquito más caros Que los otros módulos Pero 400.000 no es un precio muy alto Para una fragatilla Y que más puedo hacer Mira De nuevo Me he quedado sin power grid Y esto Lo voy a resolver Con un rig Que se llama Capacitor Control Circuit Creo recordar Sí Vale Le enchufo la pilita No Y a ver Creo No sé si Ah Pues no me llega A ver Bueno Pues Mi gozo en un pozo ¿Qué podemos hacer aquí entonces? A ver Como vemos Este Nos está estorbando Small hybrid Vamos a ver Vamos a ver Que Que módulo Nos podría venir bien Y esto pues podemos coger Y enchufarlo Si lo enchufamos Pues estamos perdiendo Power grid Cada uno que ponemos Claro El problema Es que nos está aumentando La carga Esto es otro compromiso Claro La nave Esta es muy Muy Fina De fitear Tiene muy poquito espacio Entonces puede ser Que otra torreta Te convenga más Porque Pide menos Pide menos Cosas para fitearla Pide menos CPU O tal Entonces eso va a hacer Que sea más cara Porque lo puedes poner Y en otras naves No Entonces al final Pues oye En este Fitting concreto Pues como Tengo que sacrificar El El Rig de daño Porque no Me lo puedo permitir Podría hacer una cosa Y es intentar poner Un PDU De estos Un PDS Un poquito mejor Pero Yo creo que no Que lo que voy a hacer Es A ver Lo que voy a hacer Es Buscar Otra cosa Que ponerla ahí Entonces Ya le hemos puesto Esto Pues puedo hacer A mi fragata Un poquito más tanque Core Defense Fiel extender Este Vale Yo sé los rigs Que hay que poner Porque Llevo años jugando Y te suena Evidentemente Esto no es Arte de magia Veréis feeds Veréis el motivo Como dije antes Buscad Leed Todo lo que hace Cada uno Y Jugad con esto También Es bueno Que os acostumbréis A hacer un poquito De investigación Por vuestra parte De los módulos De las naves Y las cosas Que pueda hacer Es muy útil Y además Se aprende muchísimo O sea Yo he aprendido Este juego Leyendo Leyendo Y leyendo Y pasándome horas Buckeando por todas Estas pestañas Y haciendo cosas Y experimentando Y Si yo puedo Puede hacer cualquiera Vale Entonces en este Concreto ¿Por qué elijo este? Pues porque este Aumenta la capacidad Lo que pasa Es que te aumenta Signature Radius También Lo veis aquí Signature Radius Vale Cuando he metido esto Se ha aumentado Un poquitito No pasa nada Porque La ventaja Digamos que supera Al inconveniente Ha aumentado La recarga Por segundo Y me ha hecho Un poquito más tanqui A lo mejor Si quiero ser Más rollo Brawler Y hacer más daño Pues entonces Le metería Otras armas Y ahí buscaría Un rig de daño Realmente Pues este era Un ejemplo Muy sencillito Lo que se ha ocurrido Aquí hay un ejemplo Y ahí se va a lo mejor Y ahí se va a hacer 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 Como curiosidad, he parado un poquito la grabación porque quería cambiar el fitting a un extremo completamente contrario. Una Merlin que va a Armor. ¿Por qué va a Armor? Porque esta Merlin es para hacer uno contra uno o para hacer PvP contra otras fragatas. Y entonces lo que buscamos aquí es módulos agresivos. Estos módulos, ¿qué hacen? Primero, he metido en Warp Disruptor. El Warp Disruptor lo que hace es impide que otra nave pueda warpear. Si se lo pone, no puede warpear. Siempre y cuando hay módulos en los Lou Slots que ya veremos, que son los Warp Core Estabilizer, que contrarrestan esto. Cada uno de ellos tiene un punto de fuerza. Por eso el Warp Disruptor también se llama punto. Porque el Warp Disruptor pone un punto y si la otra nave no tiene nada, vale cero y uno es mayor que cero. Si la otra nave tiene un Warp Core Estabilizer, uno igual a uno, se escaparía. Si tú tienes módulos de estos que tengan más fuerza, entonces ganarías al que lleva uno. Bueno, la alternativa al Warp Disruptor es el Warp Scrambler. El Warp Scrambler, la diferencia que tiene es que tiene menos rango, pero además evita que puedas utilizar el Micro Warp Drive. Con lo cual ya no solo es que te corta el salto, sino que encima impide que te escapes. Y estos se usan en conjunción con los dos otros módulos. Estos dos módulos, el Stasis Web y Fear, lo que hace es que reduce la velocidad de la nave. Pero solo la reduce. Como hablábamos al principio del vídeo, que te pueden poner un módulo que reduce tu velocidad máxima. Bueno, pues es este, el Stasis Web y Fear. Entonces, ¿esta nave qué es lo que quiere hacer? ¿Cuál es el objetivo de este fitting? El objetivo de este fitting es una nave que me voy a arrimar a la cara de mi enemigo. Le voy a enchufar los webs para que se quede prácticamente quieto. Le voy a meter punto para que no se mueva de ahí. Voy a enchufar el Afterburner y entonces le voy a meter con los Blasters. Le he metido Blasters, sí, ¿no? Estos son Blasters, efectivamente. Y no Railguns porque quiero todo el DPS que pueda. O sea, de hecho, si veis, voy a buscar Antimatter. Solamente para... Joder, siempre me equivoco. Antimatter. Para que veáis que hace más DPS. Que el otro. Entonces, esta fragata es yo me arrimo contra el otro. Lo freno en seco, le pongo punto y entonces lo fundo mientras le orbito. O sea, esto es un Brawler. Es PvP. ¿Vale? Y va a Armor. Y como veis, tiene más tanqueo que la otra. Lo que pasa que su velocidad de alineación y su agilidad está comprometida por el hecho de que va a Armor. Por los módulos de Armor, como esto que tiene aquí, que es una plancha, pues lo que hacen es que te penalizan. Te añaden la masa, haciéndola más ágil y menos maniobrable. Y entonces, pues ganas menos empuje por los módulos que te dan de propulsión. O sea, todo está relacionado. Y las módulos de Armor son lentas, pero es como un tanque. El tanque no tiene que ser rápido, tiene que ser resistente. Pues es la misma idea. Entonces esto es, me voy a encontrar otra fragata. Y voy a aguantar un poquito de daño, pero me voy a poner a él y como lo enganche, me lo fundo. Ese es el objetivo de este fitting en particular. Es un fitting de PvP, pues en concreto. Y bueno, pues yo creo que por hoy podemos dar por terminada esta entrega. Hemos hablado bastante de casi todo lo que se puede hacer. No es tampoco una explicación comprensiva. Yo no pretendo en esta guía explicaros el cliente de cabo a rabo. No, porque todas esas cosas las podéis ya buscar vosotros. Yo intento un poco conectar las piezas del puzzle y que tenga un poquito de sentido. Y que entendáis por qué son así. Entonces yo os invito a que cojáis este mismo simulador. Cojáis las naves y empecéis a experimentar. Vayáis a ZKillware.com, veáis la nave que más os gusta. Incluso si un titán o naves así que os molen. Las ponéis aquí y veis, investigáis y decís. Ah mira, sí, esto es mejor porque tiene más tanqueo. Así es como se aprende, experimentando y leyendo e interesándose. Y entonces, bueno, pues voy a dejarlo por hoy. Cerramos la ventana de fitting. Le damos aquí, ¿vale? Y pues mira, ya me he alejado bastante de la estación con toda esta charla. Y hasta aquí por hoy. Nos vemos en la siguiente entrega. Muchas gracias por habernos visto. Si os ha gustado, le dais a like y a suscribiros para apoyar el canal. Y nos vemos pues en Evo Online, en Academia Hispana y en el canal español. Gracias por vernos y FlySafe a todos. Gracias. 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 Gracias.